ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos bienvenidos a la ocasión financiera de criptomoneda vamos a ver los futuros de índices a ver cómo estamos este es el futuro del sp500 altista gráfico mensual tenemos la proyección más o menos clara de su vida ha subido hasta la zona de los 6000 y algo todavía le quedaría un poquito vale estamos básicamente estamos en el mismo lugar que estábamos en el 2021 vale octubre noviembre del 21 básicamente es parecido y en enero del 22 se mató vale pues podemos esperar algo algo parecido bueno pues de momento los gráficos son parecidos vale fijaos aquí está un poco más arriba aquí está un poco más abajo aquí está un poquito más abajo pero son bastante parecidos si nos vamos al gráfico mensual pues qué queremos enseñaros queremos enseñaros que esta zona vamos a marcarla esta zona es muy parecida a esta zona que es lo que queríamos que veías es decir aquí tengo una subida una subida de precio una subida de precio y una bajada de RSI una subida una subida una subida de precio y una bajada de RSI una cosa un poquito extraña vale entonces ya vimos lo que pasó después que tuvo una caída bastante potente de 1 2 3 vale una caída que duró prácticamente todo el año 2022 y haciendo el mínimo en octubre del 22 puede pasar lo mismo de enero del 25 a octubre del 25 no sabemos vale pero bueno lo dejamos ahí vale mientras el SP no caiga los clientes no van a caer el siguiente es el Nasdaq vale aquí lo tenemos este está muy claro una subida muy brutal una corrección una subida brutal y exactamente lo mismo este está peor que el SP el SP es bastante más interesante pero se ve bastante bien se ve bastante bien el movimiento aquí lo tenemos esto es SP mientras esté por encima de esta línea de tendencia tranquilidad vale donde daría señal de venta clara cuando el indicador el RSI perdiera su media vale fijaos aquí la pierde aquí de momento no la ha perdido vale así que tranquilidad y el DAO que es el quizá el más el que mejor va a ver bueno vamos aquí al gráfico semanal se lo dejo el gráfico semanal pues también se ve bastante bien fijaos son correcciones más profundas pero el RSI de la verdad sigue subiendo porque el importante es el mensual no el semanal aquí lo mismo el mensual va perfecto entonces tiene bastante chance de subida vale de momentos tranquilidad lo misma situación cuando pierda cuando pierda el el gráfico mensual cuando el RSI caiga por debajo de su señal pues corrección vale no tiene pinta ni que pase en noviembre lógicamente ni que pase en diciembre así que esto es alcista le vamos a incluso al semanal si nos vamos al gráfico semanal que se ve un poquito mejor pues parecido vale fijaos como tenemos aquí esto se ve bastante bien el canal el canal alcista aquí lo tiene vale entonces está con una sobreventa brutal pero de igual no cae o sea que como no cae pues tranquilo mientras esté encima del canal alcista subiendo otro que es el Eurostock 50 claro los americanos suben sobre todo el SP500 fijaos en los europeos lleva prácticamente todo el año en el mismo sitio empezó aquí y está aquí un poquito más arriba vale como un 5% a ver que es una que es mucha subida pero no tiene no tiene fuerza o sea los europeos este en concreto el Eurostock 50 no tiene fuerza vale no tiene fuerza entonces tiene dos movimientos de subida y aquí tranquilo o sea la mayoría de ellos han hecho como dos dos movimientos uno corrección dos aunque sea el primero normal y segundo compuesto vale aquí nos vamos al mensual uno corrección dos te vas otra vez al mensual uno corrección dos casi todos tienen dos vale te vas aquí de lugar al mensual entonces de momento no hay caída este 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 menos fuerte vale pero uno corrección dos entonces casi todos tienen esos dos movimientos vale uno corrección dos el que está más fuerte europeo es el DAX pero veis que casi todos tienen dos vale uno corrección dos vale el primero normal y el segundo compuesto el DAX está mucho más fuerte que el Eurostocks para decir que los otros países que no que componen el Eurostocks que no son Alemania están más flojos entonces este es el gráfico vale aquí hay que poner si ponemos el semanal pues digamos que tiene o sea no tiene o sea tiene muy poca fuerza vale si ponemos este sí que es altista entonces estos son altistas pero los altistas mucho más los americanos vale entonces y casi todos como podemos decir que han cumplido sus objetivos de subida o sea puedes seguir subiendo sí pero tienes completada una subida brutal entonces una sensación rarísima y aquí por ejemplo el inglés el inglés es el que peor está de todos fijaos que que está un poco por encima de sus máximos del año 2000 2007 vale sí aquí son 7000 y aquí son 8000 sí bueno pero en 25 años que haya subido un 20% estamos hablando no llega ni al 1% anual entonces fijaos uno esto que en los otros es mucho más amplio aquí son mucho más estrechos o sea estos sí que están podemos decir que el Eurostox en gráfico mensual pero luego luego no digamos y el Putsi 100 el inglés están en un techo de mercado brutal los americanos siguen subiendo siguen subiendo no hay ningún problema los europeos son los que están chulos menos el DAX o sea tengo una sensación de ciclo acabado puede ser que en Tetran tienen la bolsa pues a lo mejor sí como para darle por como darle bienvenida por métricas coincidiría objetivos cumplidos en el en el en el bitcoin que estaría llegando a los 100.000 1.105.000 por métricas por objetivos cumplidos sí pero por cierto ahora se ve que estamos en all season ahora se ve que en bitcoin por ejemplo otras como XRP y otras criptos están subiendo a lo bestia que no tiene ningún sentido pero ahí están ya caerán entonces bueno los incensos americanos fueron fuertes mientras estén fuertes el bitcoin fuerte y los europeos menos el DAX el resto muy flojitos o sea que no merece la pena hacer nada con ellos más por si nos pusiéramos cortos nos pondríamos cortos en el índice inglés antes que en el índice euros 250 y Alemania fuerte un abrazo y hasta siempre